de la pandemia. Permítanos cuidar su patrimonio en estrategias de Cibanco por Somoza Musi. Esto es Mercados en Perspectiva y hablamos con nuestro analista financiero Manuel Somoza, le agradecemos mucho esta comunicación, ¿Qué es lo más importante para esta jornada? Buen día. Sergio, muy buenos días. Bueno, yo creo que lo más importante es primero reflexionar sobre el dato de la inflación que salió ayer, muy alto, cero punto tre... ¿Bueno? Sí, 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 lo escucho, la inflación. Cero punto treinta y cinco, que finalmente lleva la inflación últimos doce meses, al nivel del cinco veinticuueve, muy por arriba de la meta de Báxico, que es tres por ciento, más menos uno por ciento. Y el otro aspecto que va a capturar la atención hoy, es la votación sobre el sistema de salud en Estados Unidos. Se presume que si no pasa, esto sería un indicativo de que Trump ha perdido mucha fuerza en su propio partido, y esto pudiera tener consecuencias en los mercados, debido a que si no pasa esto, pues a lo mejor tampoco pasa su famosa reforma fiscal. Sin embargo, todas son especulaciones, en la tarde se va a votar, estoy seguro que Trump va a presionar a los republicanos, como lo conocemos que es, seguramente, este, nos va a amenazar, va a hacer todo tipo de maniobras para tratar de que pase su 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 reforma de de salud. Pero bueno, vamos a estar pendientes y estaremos informando. Si ya. Hoy es el peso que está cotizando a dieciocho ochenta y cinco, y mejoró un poquito, primero porque mejoró el petróleo, hubo una declaración de uno de los consejeros de la Reserva Federal diciendo que la FED podría no seguir subiendo dos tazas, y algunos comentarios de Agustín Cárdenas en la convención de banqueros en Acapulco, y eso hicieron que mejoraron los cuantos centavos, yo creo que hoy va a estar entre los dieciocho ochenta y cinco y los diecinueve. Si llegara a convencer Trump a a los republicanos, ¿se fortalecería el dólar? ¿El peso perdería terreno frente al dólar? Bueno, este, no lo veo tan directa la relación de la de esto con con el con el Obama que o lo que haga Trump, más bien lo veo en relación a los mercados norteamericanos, ¿no? Las bolsas en Estados Unidos, no tanto que le afecta el peso. Mercados en perspectiva con Manuel Somoza, le agradecemos mucho, buen día. Gracias a ti, muy buen día y buen fin de semana.